Productores del municipio de Potosí recibieron de manos del Ministerio de Economía Familiar el bono de recuperación de capacidades productivas, el que está compuesto por plantas de hortaliza, cítricos y herramientas ferreteras. En la parte ferretera estamos entregando lo que es un rollo de alambre, machete, lima, palas, asadones, un kit de herramientas menores. Dentro de las plantas, como lo mencionábamos, le estamos entregando lo que es pitaya, se le están entregando piña, se le están dando coco. Las semillas, bueno, también les hemos estado dando semillas y este líquido que les han estado entregando son materiales de bioinsumo, que son precisamente para ayudar al crecimiento directamente de las plantas, como nutrientes directamente a lo que son cada una de las plantas que se les está dando en este momento. Para muchos de los productores iniciar con la siembra de estos rubros es completamente una experiencia nueva, pero con el inicio del invierno tienen muy buenas expectativas que será una excelente producción. Bueno, para mejorar un poco nuestra economía, así uno se ayuda más económicamente, porque no solo lo voy a utilizar para el gasto de la casa, sino también para vender, para negocio. ¿Qué productos se van a recibir? Piña, piña, guayaba, mango, coco, vienen varios, el bono es grande. Bueno, esto nos va a servir para ayudarla en el sostén de nuestra familia, ya porque esto es un beneficio bien bonito que está dando el gobierno, y es una gran cosa pues porque nosotros pensamos cultivarlo debidamente como se debe. El Ministerio de Economía Familiar estará entregando en el departamento de Rivas 1.130 abonos los que estarán aportando a la producción diversificada de los rubros. Sicto Carmona, Multinoticias.